Bienvenidos, bienvenidas mis hermanos y mis hermanas a su programa Los Padres de la Iglesia en la televisión. Hablemos hoy con los padres de la iglesia de ayer por Televida, el canal de la familia. Y estamos dialogando con todos ustedes en estos últimos programas sobre la relación que tuvo el cristianismo con la cultura clásica del imperio romano. Concretamente con la cultura greco-romana. Cómo la iglesia poco a poco fue penetrando todos los segmentos sociales de aquella época. Y cuáles fueron las confrontaciones que tuvo que responder en aquellos momentos. Y hemos estado analizando con todos ustedes el primero a Celso, que escribió su obra, Doctrina Verdadera. Y luego estuvimos mirando a Porfirio, que escribió una obra contra los cristianos. Comenzamos hoy a desarrollar en estos programas el Juliano el Apóstata, que fue un emperador romano. Uno de los adversarios más encarnizados que tuvo la iglesia en sus inicios. Fue emperador de Roma en la segunda mitad del siglo IV. Los primeros 15 años del imperio de Doctesiano, entre los años 284 y 305, no presentaron ningún problema para los cristianos. Porque el soberano no dio ninguna muestra de hostilidad hacia ellos. Sin embargo, todos sus afanes de reforma, provechosos para el orden y la eficacia del gobierno del Estado, fueron guiados para restituir las viejas costumbres romanas. En un momento determinado, pensó que había demasiado cristiano en su entorno, dentro de la administración y el ejército. Y como primera medida, procedió a depurar esas instituciones. Pero la situación se le escapó de las manos, a consecuencia del edicto que se publicó en Nicomedia el 24 de febrero del 303. Y desató la crueldad de la gran persecución. Con este decreto, las iglesias debían ser desmolidas, los libros santos quemados, y todo dignatario cristiano, civil o militar, despuestos de su cargo. Y al mismo tiempo, se añadieron otras medidas represivas. Se prohibía la profesión de la fe cristiana. Se le obligaba a todos los fieles adherirse públicamente a los oficios y a los cultos oficiales, bajo penas que iban desde el encarcelamiento hasta el martirio en la hoguera, pasando por la tortura y el destierro. En este momento, se produce por primera vez la colaboración estrecha entre polemistas anticristianos y los gobernantes. La persecución de don Clesiano tuvo preparada con antelación por la actuación que habría de hacer su sucesor, Maximino, quien hizo redactar la llamada Acta Pilati, llenas de blasfemia de todo tipo contra Cristo. Los funcionarios no cristianos se encargaron de dar una gran difusión a este escrito, hasta el punto de que los maestros debían enseñarlas y hacerlas aprender de memoria en las escuelas como atestigua Eusebio de Cesarea. Al mismo tiempo, el emperador tomó una serie de medidas para revitalizar el culto pagano, en la que se inspiraría más tarde Juliano, el apóstata, tal como la reconstrucción de los templos paganos, nombramiento de sacerdotes y de un gran sacerdote para cada provincia. Juliano, el apóstata, fue proclamado emperador por sus tropas en febrero del año 360 y único gobernador a partir de noviembre del año 361 hasta el año 363. Es decir, que tuvo un breve periodo de gobernante. Sin embargo, ha pasado a la historia con el sobrenombre del apóstata, pues desde el principio fue una personalidad apasionada y muy discutida. Unos los definen como un monoteísta neoplatónico y otros como un politeísta tradicional. En cuanto a su credo político, algunos piensan que fue el monarca más liberal de su tiempo, comprometido en volver a los inicios republicanos de Roma. Pero no faltan quienes le caracterizan como un propugnador del imperio central a ultranza y, por tanto, un reaccionario, tanto en su pensamiento como en sus actuaciones. Sus obras, como las medidas de gobierno que adoptó en el poco tiempo que duró su vida, es un reflejo fiel de su personalidad apasionada. Un ejemplo fragrante de sus contradicciones que se pueden detectar en su diferencia hacia Roma y Atenas. Símbolo del tradicional centralismo, incluso en los momentos en los que toma medidas a favor de la autonomía de las municipalidades al comienzo del invierno del 361, cuando se encontraba aún en plena lucha por el poder. Lo mismo, cabe decir más tarde, si se tiene en cuenta que su liberalidad está sometida a una condición. Todo el mundo debe aceptar el poder supremo del dios Helio y su representante en la tierra, el emperador. La imagen que de él ha recibido la posteridad oscila entre la admiración que por él profesó el grupo de intelectuales formado por sus maestros, el orador Libanio y colaboradores, los historiadores Memeltino y Amiamo Marcelino. Todos ellos notables escritores que no escastimaron el empleo de tonos panegídicos en tonos a su figura. Primero el miedo y enseguida tras su muerte la animalversión de toda la literatura cristiana que ha visto en él la personificación del demonio o al menos uno de los personajes más funestos de la historia. A la cabeza de estas repulsas de estas repulsas nos encontramos con Gregorio Nacianceno que había sido con discípulos suyos en Atenas y que hacia el año 365 es decir apenas dos años después de la muerte del emperador muelca de nuestros todo tipo sobre él en su discurso cuarto conocido como primera inventiva contra Juliano dice de él que fue un tirano un apóstata que difundió por el mundo furor y amenazas a la vez que profería inequidades contra el altísimo y más adelante en la misma obra le interpela como perseguidor sigue los pasos de Herodes como traidor los de Judas solo que tú no da muestra como él de tu arrepentimiento con una soga como asesino de Cristo imitas a Pilatos como enemigo de Dios a los judíos en medio habría que situar la masa de quienes asistieron indiferentes o al menos escépticos en su intento de restauración de la cultura helenística con su culto a los dioses paganos entre ellos se cuenta la población de Antioquía o de las ciudades de Capadocia como Cesarea y Constancia su relación con la primera es el telón de fondo de Misopongo un escritor un escrito en el que Juliano vuelca su indignación apasionada ante la actitud hacia él del Senado y el pueblo antioquenos cristianos en su mayoría lo cierto es que él el primer griego es decir el primer helenista por su origen y su mentalidad y formación cultural que detentó también práctica que detentó el poder y presentó múltiples facetas a ambos niveles en una carrera contra el tiempo puesto que su gobierno duró apenas 19 meses en el terreno político en cuanto le fue posible Juliano promulgó decretos para los que restauraba el paganismo tradicional a la vez que abolía las medidas favorables al culto cristiano promulgada por sus predecesores de su adversión filosófica a la nueva religión de la fe el conjunto de sus obras sobre todo el tratado contra los Galileos en el que vuelca todo su odio hacia el cristianismo al que degrada un fenómeno de reducida empergadura geográfica y étnica puesto que según él el cristianismo se limitaba a Palestina y afectaba exclusivamente a los judíos su gobierno como último emperador pagano nos proporciona un testimonio único verdaderamente clave no sólo de la evolución de la polémica anticristiana sino de los extentores del poder pagano antes de su marginación como alternativa religiosa y en definitiva como fuerza política en la segunda mitad del siglo cuarto este paréntesis fugaz ilumina también el carácter del enfrentamiento que se dio entre el paganismo y el cristianismo que se ha ido fraguando durante los tres primeros siglos de la era cristiana y que cristaliza en el siglo cuarto tan radical es una postura como la contraria ambas aspiran a lo mismo detentar el poder de la región oficial y exclusiva la declaración afobal a favor de una de ellas conlleva consigo la prohibición y la exterminación de la otra vamos a seguir profundizando en este tema mis hermanos y mis hermanas en el próximo segmento los padres de la iglesia en la televisión hablemos hablemos hoy con los padres de la iglesia de ayer por Televida el canal de la familia y estamos hermanos y hermanas tratando el tema de Juliano el apóstata y su relación con el cristianismo un emperador que asumió el poder en Roma en el año 360 y se convirtió en emperador único en el año 361 hasta el año 363 fue un gobierno efímero pero que se enfrentó de manera sistemática al cristianismo y estamos diciendo con todos ustedes que la postura tanto anticristiana como cristiana lo que buscaba al fin y al cuento era la prohibición y la exterminación del contrincante del opuesto de acuerdo con este esquema como funciona mentalidad tan plecara como Constancio y Juliano o como Ambrosio de Milán y Quinto Aurelio Simaco no hay unanimidad a la hora de determinar si la motivación profunda de Juliano fue de naturaleza política restaurar la institución republicana o de naturaleza religiosa pero si estamos seguros que fue su último su fin último era revitalizar el culto pagano Juliano quería restablecer nuevamente la religión pagana y esta conclusión se apoya tanto en la personalidad profundamente religiosa del emperador como en su forma de gobierno que sometida a contradicciones y paradojas continuas sólo presenta una línea coherente en su actitud hostil frente al cristianismo Juliano nació y creció en Constantinopla a finales del año 331 rodeado de este entorno histórico es decir mientras la balanza del poder se trasladaba del paganismo a la iglesia para comprender su corto gobierno es crucial tener bien presente estas casi tres décadas en la que el sueño de Constantino luchó para hacerse realidad los reinados de los hijos de Constantino sobre todo Constancio que reinó entre el año 337 hasta el 361 no dan la clave de la evolución hacia el estado cristiano que Juliano hizo todo lo posible por frenar las medidas políticas que estos adoptaron con el paso de una sociedad pagana a una sociedad cristiana algunas de ellas fueron inmediatas favorecieron a la iglesia con exención de impuestos subvenciones para la reparación y construcción de templos dio jurisdicción a los obispos para algunos tipos de casos judiciales como la munición de esclavos cargos legales y causas judiciales contra los obispos debía ser tratado ante tribunales eclesiásticos obispos que viajaban a concilios o volvían de ellos podían utilizar el correo público que estaba totalmente reservado a los negocios oficiales constantino no hacía nada nuevo garantizando esos privilegios porque como pontífice maximi los emperadores romanos desde agosto habían ejercido esos derechos y materias religiosas dotando de recursos de todo tipo a los cultos de la religión oficial entraban dentro de la misma lógica por tanto que emperadores cristianos hicieran ahora lo propio con el cristianismo en su conjunto estas medidas suponían sin duda un avance gradual del estatus del cristianismo respecto al que había tenido antes de la batalla del puente milvio no es que el paganismo dejara de estar presente en la vida oficial pero esa presencia da la impresión de que no pasaba de ser simbólica todavía se acuñaban moneda con símbolos paganos hay todavía una presencia de funcionarios paganos en la corte se toleran ciertas prácticas mágicas públicas que en su conjunto abogan por una cierta ambigüedad en la postura del emperador sin embargo a pesar de esa permisividad en la superficie ante el culto pagano estaba claro que lo habían ponido de lado que ya no tenía la influencia y la importancia que había tenido en sí en años y siglos anteriores los intereses tanto del paganismo como del cristianismo chocaban y estos choques fueron aumentando en frecuencia y en magnitud a lo largo del reinado de sus hijos el mayor de ellos Constantino II murió en el año 340 tres años después que su padre la muerte de Constante en el año 350 dejó a Constancio como hijo único y señor del imperio este en particular fue dando pasos hacia la represión del paganismo puso fuera de la ley los sacrificios bajo pena de muerte y en el 346 mandó a cerrar los templos paganos se discute hasta qué punto estos discretos fueron seguidos en qué medida estas leyes y decretos se cumplieron se llevaron a la práctica pero lo cierto es que fue más duro que su padre en la supresión de los cultos a los dioses paganos durante el tiempo que tuvo al frente del imperio entre los años 337 361 se hicieron populares las intervenciones cristianas contra los paganos en cesarea de capadocia el populacho cristiano destruyó los templos de Zeus y de Apolo pero a pesar de todas esas medidas oficiales el paganismo estaba lejos de desaparecer pues con solo medidas legislativas con solas leyes no iba a desaparecer el cristianismo como no había desaparecido el cristianismo en los años anteriores en base a persecuciones de hecho continuaban haciéndose sacrificios públicos en algunas ocasiones como sabemos por algunas fuentes históricas de la época en este ambiente enrarecido de represión comenzando por Constantino y acelerado por Constancio se forjaría un importante aspecto de la actitud hostil de Juliano respecto a los cristianos esta es la situación en la que creció Juliano creyó estar en condiciones de cambiar la situación cuando fuese emperador si la marea cristiana se habría parado o al menos habría subido más lenta en el caso que Juliano hubiese vivido más tiempo es una de las incógnitas más apasionantes para la historiografía de la antigüedad al día responder esta pregunta Juliano fue hijo de Julio Constancio el manastro de Constantino tenía cinco años cuando él murió cuando murió Constantino en el año 337 pocos meses después una pulga de muchos miembros de la familia del gran emperador movida por su hijo mayor Constancio reducía las posibilidades de una inmediata carrera política a los miembros supervivientes del estilpe el padre de Juliano fue asesinado junto a ocho miembros de la familia imperial Juliano fue perdonado junto con su medio hermano Galo gracias a su juventud de sus escritos sobre todo su carta a los atenientes se desprende que Juliano consideró culpable a Constancio de esas muertes y el emperador Constancio dispuso que pasara su primera infancia en la ciudad de Nicomedia en la Bitinia situada al noroeste del Asia Menor bajo la tutela del obispo arriano Eusebio y un año después cuando este pasó a Constantinopla en el año 344 bajo la tutela de Maldonio a partir de los 10 años Juliano vivió en un exilio relativamente lujoso del que volvería cuatro años más tarde para comenzar su educación en los foros de retórica más famosos del momento rodeado de un círculo de intelectuales y de confidentes entregado con pasión a discusiones filosóficas y a los ejercicios de una religiosidad pagana antes de tener acceso al poder debería pasar por una prueba sin duda terminó que terminó de forjar su carácter tan probado en decepciones y dificultades pues el emperador Constancio que había ordenado matar a su hermano Galo ordenó que fuera confinado en Como y luego recibió el permiso para partir hacia Atenas y seguir su formación gracias a la intervención a favor de la emperatriz Eusebia Constancio en este tiempo fue nombrado César y donde adquirió fama de dirigente militar en las campañas contra la ciudad de Colonia la victoria de Estrasburgo que le valieron el favor de los soldados y le permitieron declararse emperador vamos a profundizar de este tema mis hermanos y mis hermanas en el próximo programa donde profundizaremos las medidas que tomó el emperador Juliano contra los cristianos que el Señor me les bendiga me les llene de gracia y les corbe de amores los cristianos y los cristianos